Súper contento de estar saludable, de estar allá afuera y darle a mi equipo una oportunidad para ganar un jugador de pelota, que es lo más importante al final del día. Yo creo que lo que pasó hoy fue suerte. Yo creo que vi el picheo y traté de hacer un swing duro. Y la bola le dio al bate, yo creo que el bate no le dio a la bola. Pero nada, yo creo que fue algo bueno para el equipo y obviamente muy contento. Sí, mi abuela me dijo cuando estaba saliendo de mi carro y mi abuela, no sé, en vez de decirme, no, que picheo bien, dice, da un home run, por favor. Exactamente, con esas palabras, da un home run, por favor. Yo creo que necesito pichar mejor y olvidarme de home run, pero... Sí, 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 me sentí contento, me sentí saludable, me sentí bien saludable. Yo creo que los picheos, muy buenos picheos y obviamente el otro equipo es tremendo equipo de pelota. Los campeones del mundo, así que mucho respeto para ellos y creo que hicieron un buen trabajo. No, obviamente, casi significa todo, empezando por los fanáticos, ese cariño y ese amor que siempre me han dado. La verdad que, vaya, no tengo palabras para escribirle. Doy gracias a ellos todos los días de la vida y obviamente mi equipo, que prácticamente paso más tiempo con mi equipo que con mi propia familia. Así que la verdad que muy contento que haya servido de emoción para el equipo. La verdad que bien emocionado, creo que fue algo lindo, creo que fue algo que, vaya, estaba esperando por mucho tiempo. Creo que fue algo que mandaba la oportunidad para volver a lanzar después de 13 meses, casi 14 meses, yo creo. Pero la verdad que contento, contento de pararme en esa lomita de nuevo y tratar de darle a mi equipo una oportunidad para que gane un juego. No, yo creo que fue emoción, creo que fue emoción y pensando en todo el trabajo y todas las cosas que en ese momento vinieron a mi cabeza que hemos hecho por los últimos 13 meses y medio o un poquito más. Pero la verdad que, no, es trabajo, es trabajo, es hacer lo que amo y es hacer lo que estaba esperando por 14 meses. Así que dije, creo que no sería una buena idea que se me salga una lágrima aquí delante de todo el mundo. Creo que no mucho, no tenía miedo. Creo que me preparé por los últimos 13 meses y un poco más. Me preparé lo mejor que pude, hice todo lo mejor que pude. Así que en mi mente yo sabía que hice todo lo que debía hacer y que no dejé de hacer nada. Y que si pasaba algo, bueno, era el destino. Pero yo creo que hice todo lo que estaba en mi poder para eso. No, no, yo creo que salí en el primer inning a hacer mi trabajo. Como dije, es un buen equipo. Hacen buenos suenes, son bateadores de experiencia, saben lo que están haciendo. Y la verdad que nada, contento de haber tenido una oportunidad de lanzar contra un equipo tan bueno y contra un pitcher tan bueno que pichó por el otro equipo también. No, en todo momento yo creo que eso lo establecimos en la salida de Liga Menor. La salida de Liga Menor, yo no tuve duda de que todos los lanzamientos estaban ahí y me sentía saludable. No, yo he hecho ajustes en todos los picheos, no solamente en ese. En todos los picheos he tratado de poner mi mecánica a lo mejor que puedo. Y en todos los picheos, no solamente en el aire, sí, pero sí he hecho ajustes. Bueno, he tratado por lo menos de hacer ajustes. ¿Cuándo regresamos? ¿Cuándo es el próximo juego? El primer juego en la casa contra Asesinati. Sí, yo quiero. Gracias. Gracias.